Mi, y yo voy a cantar una música. Se fue hace un mes y esperó que le perdonen todos sus pecados capitales, pero dejó a su pequeña, a la reina de sus ojos, la heredera, a la hija que bautizó como neurona H2O, con el violín en mano para tocarle al papá, que muchos creyeron loco. El mismo, bestial, bestial, bestial. Su nombre real es Neurona Agua Estefanía Poyichacaltana, pero a sus 14 años prefiere que le dían Estefanía. No fue fácil convencerla a hablar por primera vez frente a una cámara, y es que ella es cordial, pero reservada. Me enseñó cómo hacer las esculturas, ¿no? Muy distinta a su extravagante padre. Dice que dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, oye, ¿qué hay en los cielos? No sé, si alguien muere, me llaman por teléfono. Ustedes agarran, lo llaman por teléfono, uno de ellos se muere y se va al cielo. ¿Aló? Sí. Hola, sí, ¿qué ves en el cielo? Oye, hermano, acá se juega fútbol, todo está muy bien. Hay una respuesta buena y una respuesta mala. ¿Cuál es la respuesta buena? Que se juega muy bien y que todo está muy bien. Y la respuesta mala, que este domingo juegas tú. Mario Poyi se hizo conocido el 9 de febrero de 1986, cuando se autoinculpó del asesinato del supuesto descuartizador de Lima, Ángel Díaz Balbín. Yo realizo el acto más resugnante Por eso cumplió 5 años de cárcel. A su salida, se dedicó a llamar la atención, haciendo rarezas, se pintó el pelo de verde, se mezcló en la farándula. Se convirtió en el loco Poyi. Pero en su casa, no había locura, sino amor. Que lo quiero mucho y para toda la vida. Se llevó mi amor eterno. Se me llevó. Era yo su sirena para él. Su sirena de huacachina. Una sirena que le cantó y lo hechizó, como hoy le canta a su hija. Me enteró que tuve partí de tu salud. Ese matán que revián. La antigua casa, ubicada en Chorrillos, está marcada con la firma Poyi. Y es que el interior, lleno de esculturas, cuadros, apuntes en la pared e incluso un bote, solo puede ser propiedad del loco Poyi, como era conocido por todos. Mario Poyi estaba realmente loco. Ah, bueno, de loco y poeta todos tenemos, ¿no? No, o sea, que es un orate que camina sin zapatos, que no, no. Es cierto, no le gustaba caminar sin zapatos, pero bien que le gustaba dar entrevistas muy alocadas. Esta es la protesta, desnudo. Protesto contra el anda, que no me deja trabajar. Y hoy, domingo de resurrección, la familia Poyi ha querido recordarlo como era en vida. Mario, entrevista a Dios y ahí te mando mis mensajes. Te iba a trabajar todos los días, de sol a sol, solo, ¿no? Y que alguien te diga que el pasado es bueno, que el presente es bueno y que el futuro también será bueno, o sea, es algo que él me decía, me da vida cuando te escucho decir eso. Y a la última de sus cinco hijos, Mario también le heredó su arte. Son esculturas hechas por él cuando estaba aquí solo, en la casa, y se inspiraba, ¿no? Por eso es que tal vez algunas de ellas son un poco tristes, un poco nostálgicas. Mi papá me enseñó a hacer escultura para relajarme, ¿no? Porque hacer escultura te desestresa. La paloma toma agua. Así era Estefanía a los nueve años, lo que se hereda no se hurta. Eres una chiquita muy hábil, de verdad. Tienes muchísimo arte. Vas a ser grandísima, de verdad. De verdad. Y tocas violín. ¿En la calle a veces te llaman neurona o no? Ah, este, sí a veces, como siempre me molestan. ¿Pero no te gusta? No. ¿Ustedes qué es esto? Una niña pobre, que es cruela, jugando con sus muñecas. Mario Poyi dejó una esposa sola, enferma y una casa invendible que se cae a pedazos. Le doy un pedido. A ver, tío. Que cuando esto llegue arriba, le haga una entrevista al Todopoderoso y que me ayude en mi salud. Y también pido a un médico que me ayude con células males a recuperarme. Lo que necesito es la calidez y el amor de las personas. Y Estefanía no deja de visitar a su papá. Solo le queda demostrar todo lo bueno que aprendió de él. Te queremos, Mario.